Si usted gana mil dólares, deberá aportar una sola vez 33 dólares. Este rubro servirá, según las autoridades del gobierno, para una ración de alimentos por 15 días para una familia de cuatro personas. Este es un momento de unidad, este es un momento de responsabilidad, este es un momento de unirnos todos con un solo objetivo, reconstruir el futuro de quienes lo perdieron todo. La contribución va de acuerdo a su salario. Si gana dos mil dólares, deberá pagar dos días de sueldo en dos meses, tres días de sueldo en tres meses para quienes ganen más de tres mil, cuatro días de sueldo en cuatro meses para quienes ganen más de cuatro mil, y quienes ganen cinco mil dólares o más, deberán pagar cinco días de sueldo en cinco meses. El proyecto de ley solidaria y de corresponsabilidad ciudadana por las afectaciones del terremoto, que ya se encuentra en la Asamblea Nacional, permitirá recaudar entre 650 y mil millones de dólares, y reconstruir el país según primeras estimaciones, costaría más de tres mil millones de dólares. El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a la Asamblea estima además el aumento de dos puntos en el impuesto al valor agregado IVA durante un año. Según las autoridades, el impacto no será alto. Por ejemplo, si usted compra un producto de mil dólares, su aporte será de 20 dólares. Las autoridades del gobierno recordaron además que las medicinas y el 90% de los alimentos no pagan impuesto al valor agregado, tampoco los servicios de salud, educación, transporte nacional terrestre, acuático de pasajeros, carga, entre otros. En la normativa se establece además que la contribución adicional al IVA será devuelta a los contribuyentes afectados por el terremoto en Manavilla, en el sur de Esmeraldas. Se trata de un proyecto económico urgente, por lo que el legislativo tiene 30 días para darle trámite. Silra, Tras la Viña, Gama Noticias. Silra, Tras la Viña